Un informe especial. Gracias, un gusto saludarle compañeros en este informe especial precisamente sobre este tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Me acompaña la ministra Rocío Tábora, ha sido nombrado el doctor Marlon Tábora precisamente como coordinador de un plan importante para recuperarla. Un gusto saludarle, ministra. Sí, un gusto. Es de mucha satisfacción poderles informar la decisión del señor presidente de la República. Obviamente, este es un proceso progresivo de que nuestro embajador en Washington, el señor Marlon Tábora, también nos estará apoyando en la tarea de coordinarnos a todos los actores que tenemos un rol para resolver la problemática del sistema de energía, el tema de la restitución de la institucionalidad en el sector y todos los problemas de financiamiento fiscales. Este es un tema estructural, el tema que tenemos hoy por hoy que resolver de cara al tema de la empresa de energía eléctrica y el sistema nacional que tenemos que construir con una respuesta integral. Y él viene pues a coordinarnos en este tema y también en los otros temas que tienen que ver con el tema económico del país. ¿En qué va a consistir este plan, ministra? ¿Con qué se va a iniciar? ¿La deuda, inversión? No, eso yo creo que eso ya habría que empezar a entrevistar también al señor Marlon Tábora. Este es un proceso que estamos construyendo bajo el liderazgo de él y en este momento yo no me podría anticipar porque este es un tema multivariable, ¿verdad? que tiene que ver con el sistema financiero nacional, pero también con el sistema financiero internacional. ¿Quién se integran a esta comisión? Bueno, aquí según él ya nos ha dado indicaciones iniciales, pues está toda la parte institucional que jugamos un rol por parte del gobierno, pero también están todos los actores del sistema financiero nacional, la presencia, obviamente, el tema de los generadores que son de una diversidad bastante grande, ¿verdad? que existe en el país y todos los actores que estamos involucrados en este tema. ¿No hay pagos pendientes, ministra, en ningún sector? De la administración pública, solamente estamos terminando las vacaciones de los maestros que está en proceso y yo ya había manifestado que eso había quedado pendiente del año pasado y a finales de este año vamos a, perdón, a finales de enero estaremos terminando de hacer el pago efectivo de las vacaciones de los maestros. Muy amable, ministra, siempre un gusto saludarle. La ministra, Rocío Tábora, la ministra de los despachos de finanza, dialogando con nosotros acerca de este tema importante y este plan integral que han lanzado a partir de este momento para recuperar la empresa nacional de energía eléctrica, ha sido nombrado coordinador, precisamente, el embajador que Honduras tiene en Washington, el doctor Marlon Tábora. Junto a Luis Fiaio, con ustedes, buenas tardes. Buenas tardes.